... Seguimos con el diario del lunes, en este caso decíamos invitados muy importantes en este lunes para hablar del cierre de listas, los candidatos a la gobernación que van a participar en la elección del próximo 25 de junio. ¿Fue el partido que más ruido hizo en el marco de todo este cierre? Bueno, ya lo van a comentar los periodistas de perfil, pero vamos a saludar a quien es candidato a la gobernación por Juntos por el Cambio, el doctor Luis Juez. Juez, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo andamos, Julio? ¿Fue el partido que más hizo ruido el sábado a la noche en la hora del cierre o no? Después vino Río Roca. Ajá, y eso sí hizo ruido en serio. Y ahí sí, no sé si ese penal lo cobran en la cancha de boca. Pero, no te enojes conmigo, Julio, pero yo lo vengo repitiendo. Nosotros lo vemos, y vos sabés que yo no soy un gorila. Nosotros hemos familiarizado prácticas en el peronismo y la reconocemos como democrática. El peronismo con la lapicera, el que tiene la lapicera no se discute. Yo vengo a ese palo. Vamos a habilitar la pregunta de los periodistas de perfil. Diego Caniglia, María Esther Romero, José Busaniche. Bueno, hay mucho para preguntarle a Luis Juez. Bueno, y empecemos por eso. ¿A qué te referís, Julio? Esta cosa que esta sociedad... Y lo digo porque... En el peronismo también hubo ruido. Y lo digo para que no me traten de gorila y después que vean el programa y me empiecen a maltratar. Esta es una cosa que se ha instalado. Instalado en la Argentina. Que es lo que tiene que ver también con la calidad democrática y que la hemos sufrido y la vamos a sufrir después del 10 de diciembre. Digo, para que a ver, no busquen una bordeadora, a mí no me tienen que depilar. Yo no soy el hermano de King Kong. Pero es una cosa. Al peronismo le perdonamos todo, le permitimos todo, le aceptamos todo, admitimos todo. Ellos con la lapicera, el dueño de la lapicera, llámese Menen, Dualde, Néstor, Cristina, Alberto, De la Sota, Esquiaretti, Yaglora, el que sea. Ellos pueden armar la lista, la arman, no hay discusión. Yo vengo de ahí, conozco cómo funciona. A lo sumo, el enojo son cinco minutos en la puerta del partido. El partido ya no existe más hace muchísimos años. Ahora, cuando voten un espacio plural, republicano, difícil, complicado. Y por primera vez, la noticia, pensé yo, pero soy un ingenuo, estúpido, que me voy a morir de ingenuidad. Dije, bueno, la noticia, por primera vez la oposición está toda junta. No fue sencillo, pero por supuesto que no hace 24 años que el peronismo lo vive dividiendo. Aprovechando nuestras variedades, nuestras peleas, nuestras discusiones. Pero por primera vez la oposición en Córdoba está toda junta en una lista increíble, con un nivel de competencia increíble, con una necesidad. Yo tenía cuatro o cinco candidatos a vicegobernador a las siete de la tarde del día sábado de la noche. Yo me parecía pampita, loco, todo el mundo quería atacarme a bailar. Es difícil definir. Claro, pero también he estado, esta es mi tercera candidatura, también he estado en bola, también he estado solo frente al espejo. Pero Luis, ahí es cuando... Pero yo digo, para que veamos también el otro costado. Sí, fue difícil, la disputa, las peleas, porque todo el mundo quiere estar. Porque todo el mundo quiere ser parte de un esquema que va a ganar. Vamos con un ejemplo. Dale, vamos. ¿Por qué Marcos Carasso aparece como candidato a vicegobernador y primer legislador? Yo creo que fue un error. Pero eso es difícil. Un error que se subsanaba inmediatamente una vez que el tipo reflexionara de que eso era imposible. Cuando a mí me dijeron, le dije, ya lo voy a llamar a Marcos. Cuando llamé a Marcos, Marcos ya había tomado la decisión de... Pero una vez que se bajó de La Rosa. No, no sé cómo fue el tema, porque de La Rosa si se hubiese quedado, terminaba encabezando la boleta. O sea, y ayer hablaba con Pedro, le digo, Pedro, tranquilo. Pero Pedro no es Marcos Juárez. Tenés que entender que acá hay... La disputa es por partidos, por espacio, por lugares. Es feroz. Y está bien que así sea, porque en definitiva significa tipo que quiere jugar. Y vuelvo a repetir este concepto. Yo muchas veces he tenido que jugar fútbol con tipos que los tenían que empujar para que salieran a jugar a la cancha. El peronismo acostumbró a mucha gente de que no había que disputar el partido porque se perdía, ahora los tipos quieren jugar. Y yo, que soy el candidato a gobernador y que tengo 47 días para hablar de los temas que los cordobeses necesitan que hablemos y no de los que establece la pauta, me viene bárbaro porque se quieren comer la cancha, quieren salir todos a jugar. ¿Sabe qué pasa, juez? Cuando hay tanto desorden, la imagen que queda es que no se pueden poner de acuerdo para... No, no, no. Y no del proceso democrático. Este es un espacio plural, importante. Metan la cámara, lleven el micrófono, vayan a buscar dirigentes peronistas y pregúntenle cómo están. Están destrozados, han destrozado el peronismo. Repartieron saco. Cinco, seis candidatos a viceintendente, todo. Que no, que campana, que esto, que aquello, que Natalia, que no, que no, que coso, que calvo, que calvo no, que siciliano, campaña, monstruosa campaña. Ustedes no la cuentan. Esas campañas las agarpamos nosotros. Acá hubo lanzamiento de pibes que miden un punto y medio en el peronismo, que hicieron plata con la de los CPC, lanzaron sus campañas, y hoy el candidato a vicegobernador, a viceintendente de nadie. Nadie. Entonces, lo mismo hicieron con la candidatura a vicegobernador, no, que la que más mide, que Natalia, que el que más mide, fulano, que tiene que ser llamosa, que no, no, tiene que ser un dirigente, que tiene que ser un empresario. No, probemos con... ¿Le dolió la decisión de Preto, juez? El radicalismo auténtico. Yo ya estuve, esta chica fue candidata mía en el 2007, ¿en serio? No se llevaron nada. Pero claro, pero es más fácil cronicar la disputa nuestra, dura, complicada, difícil, producto de 24 años de fricción, que decir qué pasó en el peronismo. Es que no es algo menor, por ejemplo, que Preto, presidente del partido, haya pegado el salto. Pero denle con un caño. Le dolió, lo sorprendió. Denle con un caño, a mí no me dolió para nada, ¿qué me va a doler? Pero denle con un caño, animen a poner esa. Esa debería ser la tapa. La prostitución a su máxima expresión. Esa es la tapa, no tiene precio. Esta es la tapa. ¿Cuánto tuvo que ver este hombre en todas esas decisiones? No, no sé, yo hablé con Macri hace 15, 20 días atrás. Yo hablé con Macri. Y ha tenido alguna... He estado cruzando algunos mensajes... No sé, yo no creo. La verdad, no creo. No creo porque lo voy a decir con toda la letra. Yo no vengo a hablar mal de nadie, no me interesa. Estoy en la campaña. Yo no quiero que hable mal. Pero sí te quiero decir, había tipos que creían que podían hacer cualquier cosa, que vos podías hacer cualquier cosa. Que vos podías estar con Dios y el diablo en la misma iglesia. Y no se puede, viejo. No se puede. Pero ¿cómo está tu relación con Macri hoy? Hoy los que están en este espacio político, que es Juntos por el Cambio, están convencidos que nosotros vamos a ganar el 25 de junio. Te quiero decir, vos me decís, y si fue Pedro de la Rosa. Pedro de la Rosa va a ser el jefe de campaña en el interior. Estuve hablando toda la tarde de ayer. El tipo se sintió por ahí no respaldado. Pero en el lugar de Pedro de la Rosa está Agos Carreño, que es el tipo más prolijo, más inteligente, más mesurado. En el momento de muchas críticas, de mucho, de donde sobraba todo, el tipo calmaba su tropa y no se dejó a atropelar por ningún porteño. Dijo, no, en Córdoba vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Yo te digo, créanme, el presidente del radicalismo es mi vicegobernador. Probablemente no tenga el conocimiento de Luis Juez, pero es un tipo que te permite que el radicalismo completo esté trabajando en este lugar. O sea, cuando te dicen radicalismo auténtico, ¿en serio? Por eso yo digo, yo los entiendo. Ustedes, y capaz que su ansiedad periodística contraste con mi tranquilidad. Yo estoy muy contento. Bueno, hemos logrado armar un equipo. Hay 10 negros que quieren entrar y no se puede jugar con 10, 4. Tienes que jugar con 1. Luis, yo te pregunté en el primer programa de este ciclo, y vos te enojaste con esa pregunta, si te iban a votar los radicales. Me saltaste desde allá y me dijiste, no, esa... Del 2003 me votan los radicales. Esa no la dejo pasar, pero espera. Del 2003. Ahora que lo tenés a carazo, ¿te van a votar los radicales? ¿Confías en el radicalismo? No, pero te lo pregunto ahora que se avanzó. Mañana viene Morales, el acto de lanzamiento. Mañana viene Morales, anoche hablamos con él, me dijo, voy a estar el martes. ¿En serio? Sí, voy a ir allá, quiero estar, quiero acompañar. Me ha pedido el radicalismo de Córdoba. No sé, yo te juro, a ver si tengo el teléfono acá de Alen, pero para que lo llame. No tengo, no sé qué carajo hago para certificar. Es lo que vos sentís que realmente... No, pero sí, viejo del 2003. Está más cerca que nunca del radicalismo. No, el radicalismo cuando encuentra una herramienta para enfrentar al PJ lo bota con las dos manos. Y yo he sido algunas veces, algunas veces ese instrumento. Otras veces los tipos no me vieron. Luis, ¿crees que se acabó la fuga de dirigentes hacia el peronismo? No, el transfugismo no se termina nunca. Porque aparte cuando vos tenés la billetera y esa billetera, el depósito lo hacen los contribuyentes, la billetera es inmensa. Mira, el perónimo siempre hizo esto. Escúchame. Yo era intendente de Córdoba y me robaron al presidente de mi bancada, que era el Pichi Campana. Me enteré cuando se presentó la lista, ¿se acuerdan? Pero lo hacían con más disímulo, te dejaban mantener el pasamontañas. Entonces era el hombre araña, nadie sabía quién mierder era hasta que se presentaba la lista. Ahora en los negros las luces, te piden una exhibición casi obscena para estar ahí, ¿viste? Y la verdad que ¿a dónde te fuiste? Salí de ahí, maravilla, ¿a dónde te fuiste? ¿A dónde fuiste? A un equipo viejo, betusto, nada que ofrecer. Mirá, yo no quiero hablar de esta cuestión. La verdad quiero, porque tengo que aprovechar estos 50 días. ¿A dónde fuiste? Hacerte cargo de haberle robado a los jubilados del 82% móvil. ¿A dónde te fuiste? Hacerte cargo de haber destruido la salud pública. La salud pública. Se lo nota enojado, juez. No, estoy re... Pero estoy con todas las pilas. Si recién arranca. Si no viniera, en modo zen, ustedes dirán, bueno, hueco, pasalo en hasta, me van a decir ustedes. Recién te dijiste que lo de Prieto no te importa. ¿Por qué? De verdad, te lo digo, porque no se lleva nada. No se lleva nada. Teníamos una motomel en la puerta y se fue la motomel. ¿Cuánto puede cargar ahí? Pero entonces, ¿qué ves en la estrategia? Nada. La estrategia es vender el peronismo, muchachos, el peronismo. El peronismo que debe ser la mayor empresa marquetinera del mundo. Pero... Pero tenían muchos nombres para armar propias listas. El peronismo, que es la multinacional marquetinera más importante, que te vende la felicidad de los pobres y te los cagan haciendo pobres, te los doctora de pobres. Es una gran máquina marquetinera. Nosotros somos hoy un espacio más plural, tenemos el radicalismo auténtico. Sí, ¿en serio quién viene? ¿El primo de Ale? No, no, prunoto. Y nos llevamos todo el pro, ¿eh? Toda esa la libertad... ¿Quién va? Preto. ¡Oh, mierda! No pasa nada. No pasa nada. Pero yo tengo que dar explicaciones de la inconducta de otros. No, mi viejo, yo no tengo que explicar dónde estoy, qué estoy haciendo. Voy a liderar un proceso que le va a devolver a los cordobeses la salud pública, la educación de calidad, la seguridad. Vengo de estar reunido con mi equipo de seguridad. ¿Quién va a estar en ese equipo, Luis? ¿Quién va a estar en ese equipo? Tire otro nombre. Julio César Faría va a ser el jefe de policía cuando juegue a gobernador de Córdoba. El tipo que más conoce la policía es de por dentro y que más le duela el peronismo. Porque el tipo se animó a decir qué hicieron con la plata de la seguridad, dónde invertían y cómo montaron un operativo mochornoso, horrible, humillante, para tratar de esconder lo que pasó con el pibe Blas Correa. Entonces, ese va a ser mi jefe de policía y me atrevo a decirlo ya, hoy. El tipo que más sabe de seguridad. Y a él lo van a acompañar en una plana mayor que vamos a tener en el Estado Mayor de la Policía, de comisarios mayores y comisarios generales de altísimo nivel. Porque me estoy preparando para que la seguridad... Le contaba recién a Ximena cuando estábamos haciendo la nota antes de entrar. El otro día, el primero de marzo, en la apertura de sesión ordinaria, Yardyola se retiraba de Villa Urquiza, donde habían decidido hacer el acto, con ocho custodios... Ocho, dos por cuatro, así. Cuatro por dos. Deleiter. Ocho custodias de leiter para el intendente. Papá, que es un intendente de Zambia, ¿de dónde sos? ¿De dónde sos? De el intendente de Sinaloa, carajo, que tenía ocho custodias de leiter. Y te matan por un par de zapatillas. Porque la seguridad se volvió un privilegio para los que pueden costear la seguridad privada. Pero para el ciudadano común, entonces vamos a devolverle a los ciudadanos la tranquilidad de vivir. No va a ser fácil, por supuesto, ¿cómo voy a yo volver? ¿Creen que creen que lo voy a hacer? ¿Sabes qué me dijo Julio César? Faría me dice juez. Tranquilo, ¿eh? Porque el 10 de diciembre vamos a tener que apagar el incendio en OJ y en Cuero. Así que tratemos que no nos quemamos la... Porque han destrozado la carrera policial, la han portilizado, la han partidizado. Lo mismo pasa en la salud pública. Hoy estaba reunido con... Ya ni me acuerdo con quién era el que me hizo escuchar un audio. Un colega de ustedes esta mañana. Que me hizo escuchar un audio. No, perdón. Perdón. Con el pastor Velar. Esta mañana a las 9 de la mañana en cita con la vida. Y me hace escuchar un audio. Escuchá, juez. Yo doy nombre y apellido porque yo no me acuerdo nada. Una de la mañana una mujer le decía a una fiel de la iglesia, él le decía, pastor, ¿me puede pasar el nombre de su gasto entrelólogo? Yo, el gastrín, el médico, gastroenterólogo. Yo, vos sabés que abrí con las consonantes, ahí cuando se pegan con las vocales, la lengua me pega en el palada. Bueno. Fui al hospital, no tienen especialista y tienen un turno. Esta es la realidad de la salud pública. Esta es la realidad. Mientras el intendente se gastó 63 millones de pesos en arreglar el despacho como si fuera el primo de un faraón, Bobal Infantil, yo fui el 7 de enero de este año, hacía 38 grados de calor en la vereda y hacía 62 ahí adentro. Y digo, estas son las prioridades. Han destrozado las prioridades públicas. La salud no es una prioridad para el intendente. La educación, y bueno, que cada uno pague si puede pagar la cuota. La clase media se cayó por la pobreza. Anda a pagar lo que pueda. Y los docentes que se la banque con el salario que tienen. Yo digo, esos son los temas que vamos a discutir estos 50 días y están en el peor de los mundos porque tienen el peor de los enemigos. Acá está. Luis, ¿es cierto que hubo candidatos que se resolvieron tirando una moneda? Creo que fue el caso de Malagueño. Me enteré el domingo. No, porque ponés como ejemplo que parte de esta desprolijidad tiene que ver con la apertura del proceso democrático. Me contó el Ernesto Martínez que llegaron a ese momento con un nivel de tensión entre ellos y no hubo... Porque también hay que decir una cosa que nosotros tenemos. Yo no vengo acá a exagerar condiciones que no tengo. Pero nosotros tenemos un espacio a nivel nacional complicado desde el punto de vista del liderazgo. ¿El liderazgo es algo que se tiene o no se tiene? Es una cuestión natural. Bueno, estudiar liderazgo en el siglo XXI, ¿entendés? Entonces digo, ¿es un tema que se tiene o no se tiene? Y ha faltado liderazgo en muchos lugares para tomar decisiones, para ordenar. El líder es un tipo que dice de qué lugar juega vos. Vos vas al arco y vos juegas de cuatro. El tipo que se para es el técnico. Y nosotros tenemos, en la política argentina, tenemos un problema de liderazgo. Liderazgo significa mirar el partido con visión y con perspectiva de... Vos tenés que ver cómo está jugando el rival. Bueno, eso nos pasa. Vos decís que parte del ruido nacional replicó en el... No, no, no. También yo te voy a reconocer una cuestión. Yo decidí ser el candidato a gobernador. Entonces los tipos me llamaban a mí y yo dije, no, no, no. Yo no soy Juan Pablo, pero... No. No, 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 muchachos. Yo tengo que ser gobernador. Ninguno va a tener un pretexto de decir a mí, juez, me bajó el pulgar y me jodió. Nadie. Busquen. Digo, ¿quién es el mejor? Fulano es tal. ¿Y de qué partido es? Y vamos con ese. Yo tuve que decirle a la gente mía, loco. Esperá. Esperá, porque aquel está mejor que vos. O tenemos más chance de esta manera. No, porque vengo hace 30 años, no más que yo. Hace 40 que yo la vengo empujando. Hace 40 que a mí me mandaron a empujar un barco, resulta que yo estaba allá en Arcor. Y resulta que el mar... Dije, bueno, ya se va, se va a aclarar el agua, era dulce leche. Y entonces no me la van a contar a mí lo que significa empujar. Pero tranquilo. Y me tocó decirle a amigos, a hermanos míos, decirle, esperá, esperemos. Si tenemos que estar todos juntos, seguramente vamos a tener que ceder. Pero bueno, yo... Esas cosas no las escondemos. En el peronismo han tomado decisiones horribles. Han marginado tipos con una trayectoria increíble con el dedo. Vos no, porque ahora vamos a vender, porque el marketing no dice, porque la encuesta, el focus group... ¿Natalia de la Sota? La cualitativa. No, yo no soy abogado de nadie, pero digo... Bueno, pero no va a haber un de la Sota después de cuánto... Olvídate. Esto es el final de un ciclo. Un final de un ciclo. Esto le pasó al radicalismo con Angelo y Mestre. Yo recuerdo haber tenido discusiones con de la Sota cuando le quemaba la casa radical a Angelo. Dije, tranquilo, porque a pesar de todo esto, los cordobeses le van a dar una opción a Mestre. No, le van a dar una opción a Mestre porque la renovación para ellos viene de adentro del partido todavía. Y así fue. Ahora en el 99 cuando ganamos, recuerdo antes que la lista de en agosto, cuando Mestre convoca para el 21 de diciembre, estar discutiendo con de la Sota y venían los tipos y le decían, yo quiero ser intendente. Y de la Sota con una sabiduría que tenía, mirá quién está hablando de la Sota. Ganemos el primer partido. Si yo soy gobernador, decía de la Sota, en mi reelección, vení y apretame y sacame en cara que hace 30 años que me estabas acompañando. Pero déjame ganar el primer partido. Y tenía razón. Tenía razón. Entonces yo digo, esto también yo trato de explicarle a muchos dirigentes. Ganemos, muchachos. Ganemos ahora. Ganemos ahora. Ganemos el 25 de julio. Devolvámosle a los cordobeses la esperanza. Tienen que acomodarle la estuaria, entonces. Sí, no es fácil. No es fácil. Porque después de tantas derrotas, hay tipos que creen que sinceramente están condenados al fracaso. Pero mientras vos crees que si no sos diputado con secante Mori, la gente está discutiendo cómo hace para sobrevivir. Estamos viviendo en un momento de altísima complejidad, de falta de empatía. La dirigencia política está en cualquiera. Si no, no tendríamos a mi ley. Fíjate hoy, ya ahora yo no reivindicándolo a mi ley. Nunca la antipolítica era la solución de los problemas de la política. Si tenés políticos de bandidos y mergüences, caraduras y choros, buscate un tipo honesto. Pero es con la política que vos cambias la política. No es con atajo. Cada vez que este país buscó atajo, lo fue por como el culo. En el 2001, era que se vayan todos. Que se vayan todos hoy tiene nombre. Se llama Javier Vilei. Y no es opción. Porque no se resuelven los problemas de emisión con un cartucho de dinamita. Se resuelven con equilibrio fiscal. Hay que decirle a la gente, entonces, si te han gobernado corruptos, que te han llevado a la pobreza y han convertido a un tipo con salario en blanco en pobre, porque esta es la cosa que ha pasado en la Argentina, tenemos dos millones de tipos con salario en blanco que son pobres. Imagínate los que no tienen salario. Entonces quiere decir que necesitamos otra política, otra mirada, otro tipo de dirigente, pero no la antipolítica. Luis, ¿esta campaña va a ser más dura que las anteriores o que las que vimos? Yarjora ya dijo, por ejemplo, que vos sos muy bueno desde lo legislativo, pero con gestión no. Ya se largó, ya empezó. Sí, seguramente, porque jamás se me ocurriría arreglar mi despacho mientras el infante no tiene aire acondicionado. Prepárense, no está Yarjora acá, prepárate porque van a ser 50 días intensos. Yo no le robe a los jubilados el 82% móvil. Yo no me metí con la salud, yo no tengo nada que ver con la obra pública con sobreprecio. Al señor de los puentes. El señor, lo digo porque mirá, yo quiero ser respetuoso, quiero ser respetuoso, porque tenemos un buen gobernador. Es que Arete que reconoce, le tiene dotes, dotes de gestor, de la sota de conductor. Yarjora es mucho menos lo mismo, la oferta electoral es muy berreta. O sea, el intendente de Arete, ustedes saben, ojalá a mí me hubiese... Mirá, ni Mestre cuando era intendente de Angelo, ni Martí cuando era intendente de Angelo y de Mestre. Ningún intendente tuvo la suerte, el honor de tener un gobernador que te haga la obra pública y vos te dedicás a pintar cordones y murales con la cara de los jugadores de la selección. Ese verdadero intendente de la ciudad de Córdoba es que Arete y yo reconozco una obra pública con alto impacto electoral, con alto impacto visual, pero que en definitiva, abajo de esos puentes, chicos, ustedes lo saben, abajo de esos puentes hoy está viviendo la mayor concentración de pobreza de la República Argentina. La pobreza y la marginalidad en Córdoba ha crecido en los últimos nueve meses como no creció en el conurbano bonaerense. Esa también es la Córdoba que nosotros no queremos mirar, porque abajo de la ciclovía en la altura están viviendo gente que no tiene... Abajo de esas plazas hermosas que las disfrutamos todos, que las pagamos todos nosotros con un alto nivel de sobreprecio, hay gente en situación de calle como solamente en el 2001 uno encontraba en Córdoba. Bueno, necesitamos un rostro menos marquetinero y más humano, así que en eso estamos. Se nos está agotando el tiempo, lamentablemente. Una última pregunta, Diego. Bueno, entonces, Luis, ¿por dónde va a pasar tu campaña? Lo más breve que puedas. Por hablar, por decir, por contarle lo que los cordobeses saben y nadie quiere hablar. Yo me voy a meter en serio contra el narcotráfico, muchacho. Cada vez que digo esto, mi mujer empieza a temblar. Me dice, pero, ¿en serio nosotros vamos a blindar Córdoba del narcotráfico? Vamos a recurrir al recurso nacional. No podemos formar nosotros los gendarmes para que se vayan al conurbano bonaerense. Vamos a utilizar los recursos federales. Tenemos, creo que, 25 policías federales en Córdoba. Nosotros pagamos, contribuimos con la plata que le sacamos a nuestro sector productivo para que nosotros, los federales, terminen en el Rosario con el conurbano bonaerense o en la Ciudad de Buenos Aires. Los vamos también a traer en Córdoba. Vamos a armar un proceso de inteligencia criminal con el delito complejo con todos los organismos nacionales para que nos ayuden al combate. O sea, ¿qué te quiero decir? Es decir, yo te puedo decir cosas que voy a hacer porque todo el mundo sabe que las voy a hacer. Yo no he sido el intendente de San Francisco donde se consolidó el narcotráfico. Vamos a darle combate, vamos a devolverle a los cordobeses la seguridad. Entonces vos me preguntás, juez, ¿y cómo va a ser la campaña ahí? Va a ser dura, maestro. Sí, porque vamos a hablar del tema que hace 24 años no hablamos. ¿De qué vamos a hablar? A ver, del festival del choripán. ¿De qué vamos a hablar? Me veas a mí festejándole el cumpleaños, Ulises, en serio, mírame. Me veas a mí... No, maestro, vamos a hablar de la salud pública y vamos a poner lo que haya que poner para recuperar la salud pública porque nuestra gente dejó de pagar la obra social particular y va al hospital público y no tiene quien lo atenda. Le voy a dar mucha bola en la educación, Dieguito, porque mi mujer es docente, porque mis hermanas son docente y ganan 5 mil pesos más que la mínima. Entonces le voy a dar bola al tema. Vamos a terminar con la intervención de la caja de jubilaciones. Se lo dije el otro día, me rotarán y a los jubilados que no me votan esos tipos porque son de gremio filoquinerista. Pero vamos a terminar con la intervención de 28 años de la caja de jubilación y por lo menos que vengan los jubilados a ver qué carajo pasa allá adentro. ¿Cómo puede ser que no puedan saber qué pasa y quién administra y de qué manera y me tengo que comer que un solo tipo en Córdoba hace 17 años sea el único tipo habilitado en Córdoba para hablar del sistema previsional? ¿Qué pasó? Vamos a hablar de todos estos temas y voy a venir varios lunes más si me invitan y no me echa el dueño del programa. Doctor Roro Juez, muchas gracias, muy amable. Gracias a usted. Los vamos rápidamente a la pausa con el diario del lunes. Siguen un ratito nada más con más invitados que se las traen. Ya seguimos.